Una de las situaciones más difíciles que me ha tocado laborar es una menor que transportamos de 3 años de edad la que fue impactada por un vehículo. Arrojada a más de 30 pies de distancia, una menor que cuando llegamos, estaba en estado crítico, tuvimos que manejar su vida de aire y entubar a la misma. Arrojada a más de 30 pies de distancia. Revolverá la información general del paciente y la condición. Se la presentó al control médico y éste determina si se va a ir o no a buscar al paciente. Una vez se proceda a buscar al paciente, se trae al centro médico. Música Mi profesor en Aromet es como supervisor de personal médico de vuelo y paramédico de vuelo. Llevo laborando en la compañía 10 años. Música Mi función en Aromet es como director del programa y piloto. Llevo 5 años con la compañía. Música Música Es una mezcla de pena y dolor tener que atender este tipo de situación. Pero a la misma vez, es algo que nos motiva a darle la oportunidad de vida que todos merecen. Música Me llena de satisfacción luego de varios años ver como su materna la atrae a nuestras facilidades y nos muestra que gracias a la intervención rápida de nosotros, de esa niña, hoy por hoy está con vida. Música Nosotros en Aromet nos toca vivir situaciones todos los días que son bien difíciles. Nosotros las dialogamos entre nosotros mismos para poder asimilar el golpe psicológico que eso nos causa a todos. Tanto pilotos como personal médico, paramédicos y enfermeros. Música Salvando vidas. Música Mi nombre es Harold Rolón y trabajo en Aromet salvando vidas. Música 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 Música